¡Suscríbete al canal! La vida sin sentido, vivimos buscando algo que nos llene Somos inseguros, dependientes Buscamos nuestras carencias en el resto de la gente Ves que todo es mierda y dejas de ser exigente Empiezas a conformarte, algunos buscamos la muerte Juro que estaré de lujo cuando vuelvas a cruzarte Te daré un abrazo pese a querer escupirte Sé que soltar el odio es la clave para ser libre Me busco y no me encuentro, le pinto rayas al tigre Me di 200 vueltas a la mierda, ¿qué dijiste? No te fíes de la gente que no te aporte un contraste Que de verdad te quiere, no se ríe de todos tus chistes No estoy bien ni mal en lo más triste Lucha por lo que quieres, no llores lo que perdiste Con las velas, con parches, pero este barco aún resiste Nos gusta romper cadenas y ir más allá de los límites A mí no me limites, no puedes atraparme ni encerrarme Hice cosas mal, pero pienso zanjarlo Que hice mal sin darme cuenta por estar todo el día drogado A su moto los cargos, le lanzo un beso al jurado El odio me está matando, apenas ni me reconozco Lo bueno que se aqueje cuando cae en palos me crezco Hice las cosas tan mal que su perdón no tiene precio La vida no es justo, me da lo que me merezco No me has tanto, piso fuerte, aspiro aire Yo nunca me he escondido y la cara no fui un cobarde Si tienes que disculparte que sea más pronto que tarde Chula, si se te hizo tarde, más vale tarde que nunca El cora en el bolsillo bro, por si acaso se cruza Que me dé tiempo a tirarlo por si acaso me registra Lo que escribo cambia vidas, como si leer con su lista Me cuesta más decirte quiero que robarle a un turista Somos malabaristas, siempre en la cuerda floja El cariño que me queda es pa'l que de verdad se moja Me crié escuchando New y Asfalto en mi fan sangre roja Soy el viñeto de Julia, la estrapellista Mi corazón no late, en el centro tiene un boquete Me disparo a quemar ropa y se largó, me dejo inerte Insensible no fuerte, trato de ser constante Si eso nos matamos no me rindo fácilmente Llevo 27 dando voces Sé que si nos mata al final renacen más fuerte Estar cansado es sano si nos sigue en la corriente Aún no están preparados para ver que hay en mi mente Por eso me escondo y grabo, me sigo en el lavabo Me callo y sigo sin intentar explicarlo Ya no es chillo, estoy aprendiendo a controlarlo Aquí el que es tonto es tonto, no invierto tiempo en cambiarlo Me drogo, le doy oxígeno al monstruo Me susurra hasta parras, me mato por todo mi claustro Somos astros que brillan mientras narra la mierda que sufre Lo que sube baja me cría entre cucarachas Mi mejor colega es una rata Para ti soy un mackington en la calle un drogata Mira al destino con actitud de barata No puedes ponerle precio a la mierda que subo y ya está Escupo odio buscando la sanación No vayas al tanatorio no me quisiste cabrón Mi vida es un loop, siempre la misma canción Deces pararse a pensar es la mejor solución Mantente firme, aparta la distracción Una relación forma parte de los dos Sé que lo más bonito que hay es el interior El cuerpo se marchita, busco un alma con luz Pégame un tiro si se apaga mi voz Porque mi voz es todo, sin vivo no soy yo Si no te quejas o criticas estás muerto Políticos te pierden intentando llevarte al huerto En el mundo que vivo cada fallo es un acierto Si no fallaste nunca no puedes entender esto Echaron raíces, se hicieron preso del tiesto Yo tengo un arma nómada como razón mi premio Necesito alejarme, si me quieres lo entiendes El bosque si está seco tanto temprano se prende No lo pago contigo, soy más de autodestruirme De callarme las cosas prefiero morir que herirte Llegar a casa tarde, taquea clines con sangre Llegar a casa tarde, taquea clines con sangre De callarme las cosas prefiero morir que herirte Taqueando clines con sangre Llegar a casa tarde, con sangre Soy más de autodestruirme Llegar a casa tarde, taquea clines con sangre